El presidente municipal, Antonio Galifayad, llevó a la unidad habitacional Villa Frontera una jornada de servicios como parte de la dignificación Progreso a la Puerta de tu Casa. A tiempo anunció que 150 lámparas LED serán colocadas la semana entrante, así como la pavimentación del estacionamiento y rehabilitación de espacios bajo el programa Peso a Peso, con el cual aseguró que de 9.600 edificios a la fecha 4.000 ya han sido dignificados. Hoy me vengo a comprometer con ustedes, como lo hicimos en Loma Bella, que terminamos 650 edificios, 650 luminarias, aquí la próxima semana se estarán colocando 150 luminarias nuevas de LED para que tengamos todavía un mayor... Muchas gracias. Se han cambiado ya algunas de halógeno, de esta luz amarilla por luz blanca de LED y 150 lámparas más, que ha sido la exigencia, la petición de ustedes. El requerimiento de Villa Frontera estarán colocadas la semana que entra. Me acabo de comprometer, ya se acaba de comprometer conmigo el director de servicios públicos. Acompañado Galifayad, de cientos de familias en Villa Frontera, agradeció al gobierno de Rafael Moreno Valle el apoyo que ha tenido, toda vez que el gobierno municipal no tiene la solvencia económica fuerte para llevar a cabo la rehabilitación de unidades habitacionales en su totalidad. Por ello, dijo, recurre al gobierno estatal, quien desde el primer momento se comprometió a realizar mejoras en la capital poblana. Galifayad aprovechó para anunciar que el primero de julio se realizará una Feria del Empleo, además de que se llevarán apoyos a San Francisco Totimehuacán, donde se podrán reclutar a mujeres, varones y personas de la tercera edad. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para puntual, Aurelia Navarro Niño.